Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando Arianna Alarcón, con quien estaremos conociendo las estrellas del mar de aguas argentinas. Bienvenidos. Hola, Gio. Hola, Ari. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Vos cómo andás? Muy bien. Perdón el retraso, pero hay unos problemas técnicos para solucionar. No, no te preocupes, está bien, no hay problema. ¿Ya lista para esta gran charla que vamos a tener? Sí, 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 súper preparada. Bien, bien. Bueno, pues en lo que se van uniendo más amigos iré presentando. Dale, gracias. Bueno, actualmente eres estudiante de licenciatura en ciencias biológicas en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, sede Puerto Madryn en Argentina. En el 2020 tuviste una beca internacional subsidiada por el The Explorers Club de Nueva York. Has participado en distintos proyectos de investigación a cargo del doctor Martin Brogger. También actualmente colaboras en un proyecto de difusión y educación ambiental sobre loros barranqueros dirigido por el biólogo Mauricio Failla. Has participado en diversos congresos, además de campañas de investigación, tareas de educación y divulgación científica y has realizado varias pasantías. Y estás a punto de culminar, pues, ya finalizar esta etapa de la licenciatura. Totalmente. Sí. A unos, unas semanas más y ya tendremos una nueva bióloga. Sí. Gracias, Gio. No, es verdad que, bueno, pues, para dar inicio, Ari, queremos saber sobre ti, ¿cómo fue que decidiste estudiar biología? Bien, bueno, desde muy chiquita me gustaba mucho todo lo que eran los animales, la naturaleza, pero también me gustaba la actuación. Y entonces, siempre desde muy pequeña íbamos con mi familia, mis tíos, mis abuelos, todos al mar, y yo siempre andaba entre los peces que quedaban afuera del agua o cualquier animal muerto que encontraba, me encantaba meter mano ahí. Entonces eso me fascinaba. Lo mismo juntar, viste, diversos organismos como caracoles, también algunas salgas. Entonces como que siempre estuve conectada de alguna manera con el mar. Y, bueno, después arranqué el primario y ahí teníamos ciencias naturales. Y a mí me fascinaba esa materia. Me gustaban mucho los talleres y todos los que hacíamos. Y como que, bueno, cada vez fue como creciendo más mi interés hacia esa parte. Luego, cuando comencé el colegio secundario, ahí ya tenía la materia de biología. Así que, bueno, ahí conocí a dos biólogos, unos Mauricio y otros Verónica, que ella fue mi profe de biología. Y siempre me gustó esa materia. Y, bueno, era como que llegando a culminar el secundario, tenía que pensar y decidirme para estudiar algo. Y ahí fue cuando dije, bueno, no, voy a dejar la actuación del agua y quiero dedicarme a la parte marina. Así que hablé con ella y ella me contactó con su pareja, que es biólogo marino. Entonces con él empecé a salir al campo, empecé a, me enseñó a reconocer diversos animales. Me mostró un poco qué era lo que podía hacer un biólogo, que yo en ese momento como que no tenía mucha idea. En ese momento realicé una primer necropsia, un mamífero marino con él y ahí yo listo. Terminé de quedar súper fascinada. Y, bueno, después cuando ya llegaba la hora de elegir la carrera y todo, fuimos a Puerto Madryn, que es donde estudié la carrera. Y me encantó, me encantó desde el día uno. Así que lo disfruto y me gusta mucho. Hasta que, bueno, llegado un momento en la universidad, previo a la tesis de licenciatura, uno tiene que hacer dos trabajos, que se llaman trabajos de terreno y laboratorio. Entonces ahí me contacté con Martín, fui a golpearle la puerta y le dije, mirá, creo que me gustan las estrellas de mar, que siempre fue un animal que lo tenía ahí, como que me gustaba mucho. Y así que, bueno, él me dijo, bueno, sí, sí, querés empezar. Te esperamos, vení mañana, me dijo, y ahí quedé hasta ahora. Así que, bueno, con él arranqué a hacer como mis primeros pasos, digamos. Martín lo que hizo fue como hacer, me hizo un pantallazo general, también de todo lo que uno podía hacer, ¿no? Entonces comencé en el laboratorio separando muestras, después curé lotes y también clasifiqué algunos invertebrados en la colección de Livio Mar, que es el Instituto de Biología de Organismos Marinos, que hay ahí en el CEMPAD, donde estoy trabajando. Y así que, bueno, con él arranqué a ver de todo un poco y a estudiar de todo un poco. Después también hice una parte de fósiles, que fue como un desafío también, estuvo interesante. Que eso fue uno de los pósteres que llevé al Congreso, al CLEM, de México. Y, bueno, y ahí seguí, como que mi interés cada vez crecía mucho más. Hasta que, bueno, empecé a ir al campo y ahí terminé de enamorarme. Y, bueno, y conocí a una estrellita de mar, que es con la que hago mis estudios, que es Asterina Fimbriata, y fue como que la vi y dije, ay, yo quiero estudiarla. Realmente me gusta mucho. Así que, bueno, y ahí comencé y estoy actualmente con eso también. Así que súper feliz. Así fue todo mi recorrido. O sea, para nada te arrepientes de haber dejado la actuación de una. No. Ay, lo sé a la tuya. Ay, a ver, qué bonito. O sea, y qué padre que Martín, o Tincho para los amigos, te haya dado esa oportunidad y que, pues, lo estés aprovechando. Y la verdad es que se nota que te encanta. O sea, que te apasiona lo que haces. Y, pues, como todos, has tenido, pues, momentos buenos, malos. Pero, pues, ahí vas y ya estás a punto de culminar, pues, esta bonita carrera. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, y empezaste, me imagino, que a trabajar con todas las clases de Kino Dermos. O directamente te puse con las estrellas que dijiste. Estas son las mías. Mirá, justo cuando yo empecé en el laboratorio, estaba Johnny, que estaba ayudándolo a Martín. Él estaba haciendo un trabajo. Y Johnny trabaja con erizos. Entonces Johnny me empezó a contar un poco sobre los erizos. Pero era como que yo quería las estrellas. O sea, no sé, era como que yo quería pasar a las estrellas directamente. Así que, bueno, pero pasé por todas las clases. Y no, y siempre me tiré al team de estrellas. Así que, nada, dije, quiero eso. Y estaba entre las estrellas y los sofibros. Pero, bueno, no. Definitivamente me gustan más las estrellas. Sí, tal cual. ¿Y qué fue en sí lo que realizaste en tu proyecto de tesis? Es algo de reproducción, ¿no? ¿Algo así? Sí. En realidad, bueno, yo tuve, debido a la pandemia, tuve que cambiar de plan de tesis tres veces. Así que fue como un trabajo. ¿Todo un resto? Sí. La primera vez, o sea, mi primera propuesta de tesis, había sido, nosotros habíamos ido al campo con Tincho. Entonces, ahí surgió mi pregunta de que yo quería estudiar un poco sobre la reproducción y como es una estrella incubante y no se sabía mucho tampoco. Entonces, como que todo me interesaba. Tampoco se sabía cuántas estrellas había, absolutamente nada. Es como muy escasa la información que hay. Entonces, bueno, yo quería empezar a estudiarla y ahí surgió mi primera pregunta de la tesis, que fue estudiar la incubación de esa estrella. Y eso iba a ser, era un proyecto que era desde marzo hasta septiembre, más o menos, como para abarcar el periodo de incubación que creemos que está en ese tiempo, ¿no? Y, bueno, re contenta. Yo súper feliz, todo re bien. Íbamos al campo todos los meses y es lo que yo quería. Y, bueno, fuimos en marzo a hacer la primera campaña. O sea, ya habíamos ido antes para conocer dónde estaba la estrella y demás. Y a la segunda campaña ya fuimos con mis directores, con Tincho y con Lorena Rivas, que es mi co-directora. Así que re chocha, porque llegué, la encontramos, la pudimos muestrear todo y dijimos, bueno, volvemos al mes siguiente. Y, bueno, ahí fue cuando justo se decretó la cuarentena, así que no pude continuar con los muestreos. Y, bueno, esperamos hasta julio a ver qué pasaba, porque como todos creíamos que se iba a terminar en algún momento la pandemia. Así que, bueno, llegado julio dijimos, no, vamos a cambiar el plan porque evidentemente esto no va a parar. Y ahí surgió la idea de hacer un trabajo que era mensual, o sea, más o menos un mes, donde íbamos a ir al campo, íbamos a trabajar intensivo y tratar de recolectar la mayor cantidad de datos y, bueno, y poder hacer un trabajo con eso. Así que, bueno, otra vez a cambiar mi chip, a cambiar la pregunta. Ahora ya era más como una pregunta poblacional, digamos, ¿no? De ver la talla, la biomasa, la densidad, ver bien los rangos de distribución, digamos, en qué parte del intermarial estaba, o si era de submarial también, porque eso no lo sabíamos muy bien. Así que, bueno, estaba la posibilidad ahí de que saliera en agosto. Y, bueno, y llegó agosto y no, y no pasaba nada, y llegó septiembre y tampoco. ¡Ay! Así que, bueno, dijimos, bueno, no, pasemos al otro plan que teníamos, que siempre tenemos como un plan Z, le decimos nosotras que es como un plan al que recurrís a último momento, digamos, por cualquier eventualidad. Así que, bueno, septiembre ahí nomás, otra vez a cambiar mi chip, ¿no? Porque yo venía con una idea y, bueno, de repente tuve que dejar todo eso. Tal cual. Así que, bueno, otra vez a escribir otra propuesta. Y esta propuesta, que es la que ahora estoy terminando, o sea, la tesis, fue acerca de, o sea, evaluar las estrategias reproductivas de las estrellas de mar en el mar argentino, o sea, que es mi área de estudio, en función de las variables ambientales que se encuentran influenciándolas. Entonces, y todo esto a través de una revisión bibliográfica. Entonces, buscando datos sobre todas las variables que podía encontrar, así sean variables, bueno, reproductivas y variables ambientales, de la distribución, talla, si había algún dato de densidad, sobre la batimetría, sobre el tipo de fondo en el que se encontraban, todo lo que pudiera servirme, ¿no? Y, bueno, y a partir de eso también, después la idea era ver a lo largo de la filogenia de la clase asteroidea para el mar argentino, si había alguna relación, o sea, si había como alguna tendencia o algún patrón característico entre las especies a lo largo de esa filogenia. Y, bueno, entonces yo empecé con todo el trabajo, empecé a leer, a leer y a leer. Y, bueno, y me daba cuenta de que muchos datos no estaban, no los tenía. Entonces, de la idea que yo tenía de encontrar, yo igual más o menos sabía con qué datos me iba a poder encontrar y con qué datos no. Pero, bueno, de hecho también variables ambientales, que por ahí yo pensaba obtener, como la batimetría y eso, tampoco estaba reportado para todas las especies. Y algunos trabajos también eran muy viejos, entonces tampoco la localización era, por ahí capaz que te dice provincia, Buenos Aires, y vos no sabías bien en qué parte, ¿me entendés? Si era el Mar del Plata o dónde. Entonces eso por ahí se hizo un poco difícil a la hora de plasmar los resultados, porque, bueno, es como que es algo que yo me enfrenté en este trabajo, de decir, bueno, tengo como muchos datos laxos, y también tengo varios datos incompletos, ¿no? Por esta falta de información, entonces fue como enfrentarme a eso y tratar de resolverlo con esos datos, que no es lo mismo cuando uno por ahí trabaja con datos completos, otro tipo de datos, donde vos podés tener como algo más sólido, por así decirlo. Así que, bueno, nada, le fuimos buscando la vuelta hasta que salió, ahora ya ahí casi está, y tuve resultados interesantes, que estuvo bueno, así que la verdad que, bueno, fue como un camino, yo digo, donde aprendí también mucho, y aparte en el medio me pasó esto de que te digo de decir, pucha, no estoy teniendo todos los datos que quiero, ¿qué voy a hacer? Claro, y aparte de eso, o sea, considero, para mí es importante resaltar que este tipo de trabajo por ahí, las revisiones bibliográficas, a mí, por ejemplo, lo que me pasó con esto de la falta de datos es que, bueno, a veces me frustraba también, porque decía, pucha, no puedo avanzar, o no puedo mostrar algo como medio sólido, entonces no sé si va a estar bueno o no. Y, bueno, la verdad que no, o sea, quedó bueno, y hay muchos datos interesantes que después ya se enterarán cuando defienda la tesis. Sí, ya pronto. Lo bueno es que igual es un trabajo, o sea, las revisiones considero yo que son trabajos de base, que son importantes, y que por ahí no hay tantos, y a veces uno necesita ir a una revisión, porque digamos que en la revisión es como un resumen de todos los resultados que ya han sido expuestos en otros trabajos, entonces está bueno por ahí eso, ¿no? O sea, creo que está bueno como un trabajo de base para futuras investigaciones que se quieran hacer y demás. Así que, bueno, como que tuve que pasar en el medio por todo eso y cambiar mi chip tres veces, pero bueno, nada, salió bien. Sí, todo bien dices, o sea, gracias a ese tipo de trabajos de las revisiones bibliográficas, pues uno se da cuenta que es lo que realmente falta, hacer más esfuerzo de estudio, que sea en lo reproductivo, en lo ecológico, o en alguno. Totalmente, sí. Qué padre. Sí, sí, sí. Y fue tan bueno, o sea, todo esto que hiciste, tu propuesta de tesis, que platican, no sé si obtuviste una beca por nuestra Asociación de Nueva York, ¿no? Para financiar. Claro, eso, sí. Esa beca que obtuve fue así. Cuando yo presento mi primera propuesta, que era el estudio de la incubación, de esta estrella, Asterina, necesitábamos fondos para poder ir al campo, porque, bueno, como vos debés saber, igual que yo, a veces eso se complica bastante, y necesitas equipos, necesitas llevar una camioneta y demás. Entonces, necesitas dinero. Así que, en ese momento, era una parte que nos faltaba, la fundamental, para poder hacerlo. Y, bueno, entonces, Tincho me dijo, presentate, presentate a esta beca, a ver si sale. Escribí un proyecto sobre esto. Así que, bueno, me lancé, escribí el proyecto. Esta beca es una beca que, digamos, la brinda el Club de Exploradores, que es un club que está conformado por muchos investigadores de varios lugares, y dan becas, tanto para estudiantes de licenciatura, como para doctorados, también investigadores, y, bueno, y la sede central de ese lugar es ahí en Nueva York. Entonces, bueno, yo me presenté, mandé ese proyecto, claro, ese proyecto se titulaba Una especie incubante de la Patagonia Argentina, creo que era algo así el nombre, y básicamente era estudiar, digamos, aspectos generales que estuvieran involucrados con la incubación de esa estrella. Así que, bueno, esperando los resultados, un día me llega el mail que me habían dado la beca y fue como, ¡Sí! Así que, bueno, nada, estábamos re felices porque, bueno, no sabía a ver cómo iba a salir todo, y sí, así que re bien, recibí todo el dinero, todo bárbaro, re bien, y, bueno, eso nos ayudó muchísimo. Así que sí, estuvo bueno eso. Eso habla de la importancia y lo bien que hiciste esa propuesta, ya ves, para tener ese bonito resultado. Sí, gracias. Oye, bueno, pues ya dijiste que las favoritas son las estrellas de mar, y si no, pues, trabajarías con, o figuras. Sí, si no, creo que... ¿Con qué otro grupo te hubiera gustado trabajar? Si no fuera con equinodermos, me gustan mucho los caracoles también, así que creo que por ahí me hubiese tirado para ese lado. Pero yo soy re fiel a las estrellas, creo, así que no sé si me vería. Pero bueno, sí, sí, yo creo que sí, estoy abierta también a que surja otro trabajo, así que bueno, pero los caracoles me gustan, así que creo que sería como otro. O los nudibranquios también me llaman mucho la atención, así que tal vez podría ser eso. Pero por ahora enfocada en estrellas. Por ahora fue una estrella. Tanto así que, bueno, pues para los que no saben, pues Ari ya ganó una beca para hacer su doctorado, ya está próximamente a iniciarlo, así que también muchas felicidades por eso. Y gracias a Dios. Evidentemente, pues, seguirás trabajando con estrellas, ¿verdad? A ver, platicando. Sí, cuando salió lo de, bueno, el año pasado me postulé a la beca doctoral, así que bueno, también con esta estrella, Asterina Fimbriata, y lo que planteé hacer en mi proyecto era el estudio de la estrategia reproductiva de esta estrella, y también un poco de la ecología trófica, o sea, ver el tema del ciclo reproductivo, el periodo de incubación, los estadios de desarrollo de esas masas incubantes que tiene la hembra, y después también ver el tema del contenido estomacal y de la dieta, para después poder integrar todo eso y evaluar el rol ecológico que tiene esta especie, ¿no? En el intermarial. Y algo interesante que, bueno, lo cuento porque me parece que está bueno por ahí, generalmente cuando uno hace estudios de alimentación, suele utilizar el método tradicional que es a partir de los restos ya sean totalmente o parcialmente digeridos por el animal, que por ahí eso es un poco difícil a veces para poder determinar cuál era ese resto, ¿no?, que consumió. Entonces lo que habíamos planteado ahora era de hacer este estudio del contenido estomacal a través de ADN ambiental metabarcoding. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Y por ahí este método me gustó porque te permite, es un método más indirecto, entonces no es tan invasivo para el animal y no requiere tampoco recolectar la muestra entera. Y lo que tiene de bueno también es que uno puede muestrear el sustrato, ¿no?, por el que estuvo para obtener información. Así que, bueno, eso por ahí está bueno también porque no requiere de tener que matar, digamos, muchos animales y eso. Así que eso como que, bueno, me gustó, como que medio fue una de las condiciones, ¿no?, porque tampoco conocemos mucho cómo es la población, no sabemos si hay muchas, si hay pocas, entonces tampoco uno puede ir al campo y matar porque sí, porque no está bien. Así que, bueno, y nada, eso fue como el proyecto, ¿no?, más o menos resumiéndolo, el de doctorado. Así que sí, salió y, bueno, estoy súper feliz y ansiosa porque extraño mucho el campo, a mí me encanta ir a muestrear y todo y estar ahí, así que lo estoy esperando de una manera que no te das idea. Todos los días, casi todos los días, con Martín es mandarnos un mensaje de ¿cuándo vamos al campo? ¿Ya vamos a ir? Y así que, bueno, estamos así. Ay, sí, sí, sí. Así, y aparte que como ya nos platicaste, las estrellas de Martín ahora sí que tienen allá en Argentina son muy interesantes, por ejemplo, esto de que son incubadoras y cómo es que tienen ahí. Totalmente. O sea, es otro mundo, o sea, para todos los que nos gustan los equinodemos, o sea, como que guau, o sea, ver ahí a la estrella. Y qué padre que tú haces todo este proyecto y pues ahí nos vas a enseñar después a todos. Después les voy a contar cómo me está yendo. Claro que sí. Gracias, Gio. Y la pregunta del millón, ¿cómo es Martín como tutor? Aprovechando que no ando por aquí. Sí, no, hoy no podía estar de viaje. No, la verdad que, bueno, yo estoy muy agradecida con él porque desde el momento uno, ¿no? Cuando yo fui a preguntarle y a hacerle si podía trabajar con él y ver de qué se trataba todo este mundo y ver si me interesaba o no, como que él siempre estuvo bien predispuesto y siempre me abrió las puertas de todo, ¿no? O sea, del laboratorio, del lugar donde tenemos las muestras. Y es una persona que, como yo te contaba antes, él a mí me mostró un pantallazo general de todo lo que uno podía hacer, ¿no? Entonces, no de todo, porque hay infinidades de cosas para hacer, pero por lo menos de una parte y más o menos lo que él hacía. Y eso estaba bueno porque como que siempre iba aprendiendo algo nuevo también. Y lo que tiene Martín, que a mí me gusta mucho, es que él, primero, que transmite como toda esa pasión que tiene, ¿no? Que a nosotros, cuando vos escuchás que alguien te habla y te dice, ¿por qué las estrellas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo que descubrí? ¿Por qué mirá? Es como que a uno le atrapa y vos decís, ¡ay, sí, me encanta! Entonces, así que, bueno, es como que eso él siempre lo transmite. Siempre, siempre. Y cuando nos vemos y charlamos, que van surgiendo preguntas nuevas, es como que esas cosas, por lo menos para nosotros, es como lo más lindo, ¿no? Que alguien te pueda transmitir y te pueda enseñar desde su pasión es lo mejor que te puede pasar. Y lo otro que él hace es como que Martín nunca te va a decir la pregunta, ¿me entendés? Él trata de que vos te lo puedas preguntar, de que vos puedas, digamos, se te genere ese bichito del interrogante, de decir, quiero hacer esto, me interesa esto, aquello. Entonces, eso también está buenísimo. Lo mismo para escribir los proyectos. Él a mí me decía, vos escribilos. Yo después te lo corrijo y ahí vemos y te voy ayudando. Pero como que siempre sale de uno. Entonces, esto está buenísimo porque vos solo te vas generando tu propia pregunta, vas pensando cómo resolverlo. Entonces, eso la verdad que está muy bueno. Y otra de las cosas que tiene como director también, que es algo que a mí me gusta mucho, es que es una persona que quiere que vos vueles, ¿no? O sea, que vos te puedas ir, que si tenés la posibilidad de ir a un congreso, hacemos lo que sea para que puedas ir, que vos no te quedes, digamos, como que él trata de eso, ¿no? De que uno pueda avanzar y pueda seguir creciendo. Entonces, esas cosas, la verdad que están buenísimas. Y bueno, el equipo de trabajo en el Labo, eso también es algo súper lindo porque trabajo con gente que son todos recopados y son todos reabiertos a compartir información, a ayudarte. Así que, nada, la verdad que es re bien. Cuando escuches esto, Tincho, te vas a querer morir, ¿eh? Así que bueno, no, como que me gusta mucho eso, me gusta mucho. La verdad que es re lindo. Sí, sí, la verdad, sí, es un excelente investigador y excelente persona. Yo también tuve la oportunidad de trabajar con él a la distancia y sí, como bien dices, siempre está para apoyarte y te motivas a seguir. La verdad, qué bonito que tengas la oportunidad de tenerlo a él como mentor y que hay que estar apoyando y estoy segura que ahora con lo del doctorado van a salir cosas geniales. Sí, 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 yo creo que sí también. Esperemos que sea así. Sí, y también que tuviste pues a la doctora Rivas que también ella es muy muy buena con esto de las estrellas de mar, ¿no? Ay, perdón, se me cortó el audio. Digo que también tuviste a una muy buena codirectora que fue la doctora Rivas, Lore, que ella también es muy buena. Ay, se volví a cortar. ¿Dijiste algo de codirectora así o perdón? Sí, sí, que tuviste como codirectora a la doctora Rivas, que ella también es muy buena. Ah, sí, a Lore. Bueno, a Lore, por ejemplo, Lore es una divina total. La primera vez que cuando yo empecé a trabajar en el laboratorio, hace unos años atrás, yo arranqué, por ejemplo, en agosto creo que había sido y a la otra semana, Lore salía de campaña. Iba a muestrear, creo que iba a buscar a la especie de Nasterias Minuto, una estrella también incubante, en Puerto Lobos, que es una playa cercana a Puerto Madryn. Entonces, Tincho me dice, bueno, prepárate que la semana que viene ya salíamos al campo. Yo acababa de entrar ahí, ¿viste? Entonces era como, wow, ya tengo mi primera salida de campo, todo, estoy re chocha, re feliz. Y así que bueno, fuimos, y ahí la conocí a Lore en la camioneta mientras que íbamos hablando, porque hasta ahora yo no la había visto. Así que bueno, empezamos a hablar, todo, ¿viste? Y me acuerdo ese día que yo soy de hablar mucho por ahí. Entonces Martín me dice, bueno, te presento a Ariana, ahora en la camioneta no va a dejar de hablar, y bueno, dicho y hecho, desde que fuimos hasta que volvimos nunca paré. Y ahí la conocí a Lore y Lore, bueno, me enseñó también, o sea, el trabajo que ella estaba haciendo, la ayudé con estas anasterias a recolectar y todo. Y en ese momento yo le dije a Lore, ay, qué lindo, me encantaría por ahí hacer algún trabajo con vos, o si algún día te puedo ir a visitar al laboratorio también para ver y todo. Y después, cuando surgió lo de mi tesis, hablamos con Martín y yo le dije a Tincho, ay, sí, me encantaría que esté Lore. Así que bueno, fuimos a hablar con ella y Lore me ayuda mucho en la parte más ecológica y todo eso. Así que re bien, y es como que hicimos un buen equipo los tres. Yo estoy re feliz, re feliz. Así que bueno, nada, la verdad que re lindo. Esa nota, te nota que eres muy feliz trabajando en lo que haces y que te gusta demasiado y lo disfrutas. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Ay, sí, poder hacer lo que a uno le gusta, creo que eso no tiene precio. Sí, bueno, pues invito a todos los que están conectados y le quieren hacer alguna pregunta o dejar sus felicitaciones a Ari, lo vaya haciendo en los comentarios y mientras tanto Ari, platícanos, pues has dicho pues todo este tema de la tesis que tuviste que cambiar la idea tres veces, pues fueron varios retos a los que tuviste que enfrentarte y me imagino que pues demás situaciones, pero nos podrías compartir para ti cual así como que el mayor reto el que estás enfrentando ahora. Sí, yo creo que el mayor reto personal que tuve fue justo, bueno, pasó todo lo de la pandemia que, bueno, seguimos de hecho en pandemia y fue esto de tener que cambiar el chip, ¿no? O sea, de decir, yo siempre quise hacer un trabajo que implicaba ir al campo, que implicaba muestrear, que yo quería hacer eso. Cuando tenés todas las ganas y todo el empeño en algo y de repente un día para otro decís, bueno, no, o sea, hay que cambiar. Entonces, eso fue como, para mí por lo menos fue como un reto muy grande que tuve que pasar y aparte que también me pasó que estaba muy negada con el tema de hacer una revisión al principio, no quería saber nada, era como, no, no quiero, yo quiero hacer lo otro. Pero bueno, también entendía que tenía que hacer algo y que eso era lo que tenía a disposición, ¿no? En ese momento. Así que, nada, como que eso para mí fue algo medio duro también, pero como todo lo superé y acá estoy y estoy contenta también con el resultado, o sea que valió la pena todo eso y creo que también queda para la experiencia de uno. Así que bueno, me parece que nada, fue como eso, ¿no? Que fue algo grande que yo tuve que aceptar en mi cabeza y decir, bueno, vamos con esto y vamos con todas las ganas con eso. Así que nada, eso. Y ves, ya estás a punto de defenderla y ya, al dar el siguiente paso. Justamente te pregunto, Morena Larcón, que si estás nerviosa por la tesis. Me imagino que por la defensa y todo esto. Sí, un poco sí, es verdad, puede ser. Todavía no estoy, digamos, no estoy muy, muy nerviosa, estoy bastante tranquila y bueno, estoy ahora en la última parte ya de lo que es la tesis, así que queriéndola terminar y cada día va quedando más linda y bueno, yo creo que eso me pone contenta para seguir adelante, pero bueno, no, por ahora estoy, voy tranquila. Bueno, y también, aparte de tu pasión por los equinodermos y todos estos trabajos que has realizado, también eres una buena divulgadora científica porque también has hecho ahí varias cositas sobre divulgación con Proyecto SUB y entre otros proyectos. Platícanos un poco, Arequé, lo que has realizado. Bueno, lo de Proyecto SUB es la parte de microplásticos, Proyecto SUB es una organización sin fines de lucro que tiene varios proyectos para hacer, ¿no? Y uno de ellos es lo de microplásticos costeros, que es un proyecto que lo puede hacer cualquier tipo de persona, tiene un diseño de muestreo científico que es muy simple y la idea es muestrear las playas, los lagos, los ríos y eso se enmarca dentro de otro proyecto grande que lo lleva a cargo la organización Just the Ocean y que es microplásticos mundiales. Entonces, la idea es que, digamos, en cada lugar se aplica el mismo protocolo de muestreo justamente para después poder comparar los datos y tratar de analizar a nivel global, ¿no? Qué es lo que está pasando con esta problemática. Y la idea que tiene ese proyecto es dar a conocer justamente los problemas que implica toda esta contaminación y también una forma de poder solucionarlo. Entonces, lo que hicimos fue con Tinch y con todo el grupo hay un montón de gente atrás de todo esto. Ellos me habían invitado a ver si quería hacerlo y, bueno, hicimos varios muestreos de microplásticos en Chubut. Así que... Y está bueno porque ya te digo, o sea, la idea es que lo haga cualquier persona, que se sume gente. A nosotros a veces nos mandan las fotos, ¿viste? Cuando vos descargas todo por la página te explica todo bien claro cómo hacer el muestreo y demás y está bueno también para las escuelas y eso está bueno porque es muy simple. Y después el otro proyecto que estoy ahora, que estoy desde el año pasado es con este biólogo Mauricio que vos habías nombrado que es del Cóndor. Él me invitó si quería ayudarlo con este proyecto que se llama Bandadas Patagónicas que es de Loros Barranqueros, o sea, nada que ver con las estrellas de mar. Pero bueno, también está bueno aprender otras cosas, ¿no? Y así que le dije que sí, que lo ayudaba, más que nada lo ayudó por ahí con la parte de difusión y en redes sociales, así que bueno, justo, él vive en el balneario El Cóndor que está acá en la provincia de Río Negro en Argentina y en ese lugar existe la colonia de Loros más grande del mundo que han ido en acantilados y hay más de 35.000 nidos, ahora no me acuerdo del último ascenso cuánto dio. Entonces bueno, lo que se hace más que nada es promover lo que es el cuidado, el respeto y la valoración por estas aves y también por otras aves de Patagonia Noreste. Así que bueno, se hacen diversas tareas también y se brinda información a la gente para que conozca y sepa cómo actuar y todo eso. Así que es eso, digamos, la idea de los trabajos. y me gusta mucho me gusta mucho el tema de interactuar con la gente también y poder compartir con cualquier persona hacer esos muestreos y todo eso es re lindo porque bueno, yo creo que la idea también como investigador para mí es que uno llegue a la sociedad o sea, poder brindarle a la sociedad todo ese trabajo que uno hace. Así que bueno, súper feliz. Es muy vital, bien lo dices, o sea, transmitir a la sociedad. Nosotros como biólogos científicos usamos a veces mucha terminología técnica pero siempre que es padre enseñarles a ellos de una manera que entiendan y sepan qué es lo que tenemos y todo más. Totalmente. Te pregunto Brenda qué característica que te guste más de las estrellas de mar. Característica que me guste más y me gusta mucho la parte de la reproducción porque bueno, las estrellas se reproducen de muchas maneras entonces eso me llama mucho la atención y ahora esto de la incubación que es lo que voy a empezar a hacer es como que es algo que me apasiona mucho así que bueno, esa sería mi respuesta. Ok, también te preguntan por aquí cuáles son las recomendaciones que vos nos darías a la hora de encontrarnos casualmente con una estrella de mar y se me ha pasado de verlas en la playa o a punto de que las olas la depositen. Yo lo, para mí lo primordial es primero que bueno, cuando uno encuentra una estrellita tratar de no tenerla mucho tiempo fuera del agua porque se intoxican entonces se mueren así que lo ideal siempre es lo mismo cuando uno se saca una foto o algo siempre tenerlas abajo del agua y nada y después por ahí si a veces uno quiere agarrarlas y darlas vuelta está bien por ahí no sé de curiosidad pero que las vuelvan a dejar como estaban porque bueno nos pasó por ejemplo que cuando hicimos un muestreo en esta playa donde nosotros vamos a ver a Esterina Finbrata se había metido un buzo al agua y justo quedó una de las estrellitas quedó a dar vuelta y era una estrellita incubante y después cuando le volvimos a sacar foto ya no estaba viva y tenía o sea sí perdón estaba viva pero la masa que tenía en la región oral ya no estaba más entonces no sabemos si esa masa era de crías o justo estaba comiendo y bueno pero ya hicimos como un desorden porque se perdió si era la masa de incubantes ya está se salió esas crías y bueno no estaba bueno eso entonces para mí por ahí tener ese tipo de cuidados siempre volver a dejar las cosas en el lugar como estaban lo mismo cuando uno da vuelta una roca volverlo a dejar en el lugar eso es re importante sí porque justamente continuando con la pregunta que te dijo dice que las ha encontrado en la playa y no ha sabido reconocer si están vivas o ya están muertas ah claro no y a veces por ahí si ves una estrella así que va con las olas y yo creo que está más muerta que viva porque no es raro es raro verlas así así que bueno yo por aquí nos están pidiendo otra conversación ya cuando tu tu proyecto esté más avanzado en todo esto de la incubación así que toca ah bueno ya estás comprometida bueno Shio vos avísame te pregunta Morena Larcón que cómo nacen las estrellas de mar cómo nacen las estrellas de mar y bueno eso depende mucho de o sea las estrellitas tienen hay estrellas hembras y machos a veces a veces no a veces hay hermafroditismo y generalmente se da lo de la reproducción cuando liberan sus gametas al medio y después viene una reproducción una fecundación externa y entonces se genera una larva y a partir de esa larva se va sufriendo toda la metamorfosis hasta desarrollarse como estrella y en el caso de la incubación próximamente les estaré pudiendo contestar bien todo eso así que bueno pero generalmente generalmente suele ocurrir de hecho creo que en la mayoría de las estrellas ocurre el tema de liberar sus gametas al medio tanto machos como hembre y se genera una fertilización externa y después sale la larva genial bueno bueno se siguen invitando que si tienen más preguntas ven dejándole en los comentarios mientras Ari hasta ahora cuál ha sido tu mayor satisfacción mi mayor satisfacción yo creo que haber elegido saber que uno eligió algo que como que siempre te gustó y algo que que yo siempre desde chiquita dije que quería la naturaleza y estudiar animales y todo eso poder hacerlo ahora y de una manera así que me apasione y que me atrape tanto yo creo que esa es como mi mayor satisfacción saber que algo que elegí y que seguí porque era un sueño que yo tenía salió bien entonces yo creo que eso para mí es como lo más lindo que me pudo pasar patria y geneta te preguntan de qué se alimentan las estrellas de más estas que yo estoy por estudiar ahora esterina o en general en general porque no bueno si es en general hay estrellas que son carnívoras otras que son detritívoras otras que son que se alimentan digamos son albívoras así que eso es como que varía mucho o sea tienen mucho así como la reproducción tenés muchas maneras y también muchas maneras de alimentación ¿no? de hecho algunas también evierten el estómago hacia afuera para juntar las presas digamos para comer y otras no entonces como que bueno va cambiando mucho eso es como muy general esa pregunta ¿y justo la estrella con la que vas a trabajar ya tienen ¿saben de qué se alimentan específico o apenas? mira en un muestreo en el primer muestreo que hicimos primero o segundo muestreo me parece que habíamos ido con Tincho y otro investigador que trabajaba con otro grupo de animales diferentes pero nos ayudó las dimos vuelta encontramos a unas asterinas que estaban como gorditas entonces cuando vos las ves así es porque sabés que o que está comiendo o que bueno algo está haciendo y en ese momento dimos vuelta una para ver y justo estaba comiendo porque vimos ahí como que pudimos inferir que saca el estómago para afuera porque le dimos los restos y nos pasó que una vez no diferenciamos bien pero creemos que es más de comer las microalgas que hay sobre la roca y como que es más herbívora pero a su vez también otra vez que fuimos con Lore la encontramos con con un crustáceo muy chiquitito entonces no, no sabemos al final qué pasa o sea eso lo vamos a estudiar después pero nos tiramos más por el lado de que consume más microalgas y ese tipo de de alimento interesante bien se pregunta Luzo 56 que ¿en qué futuros proyectos te gustaría estar? ¿en qué futuros proyectos? bueno ahora como mi próximo proyecto es este ¿no? el estudio este de la incubación de esta especie y de toda la parte de su ecología trófica y después yo creo que bueno es una es como una rama que me gusta mucho entonces yo supongo que me seguiré apuntando hacia ese lado conozco o sea no conozco cité mucho a una investigadora que vos debes conocerla también que es María Birn o Bay no sé bien como se pronuncian y me interesa mucho los trabajos que hace así que yo creo que por ahí me gustaría en algún futuro así si se da estaría interesante hacer algún trabajo de ese estilo pero creo que siempre apuntándome en este lado creo yo no sé viste que puede cambiar por ahí pero me gusta mucho esta parte ok mira por aquí te hacen una pregunta muy interesante Griselda Carrizo dice que ¿por qué elegiste esta estrellita? me imagino que la Serena y no otra ay bueno esa mira en realidad eso fue como creo que fue más que nada una casualidad porque nosotros habíamos ido a un muestreo fue así yo fui al campo con otro grupo de investigadores y con Tincho que los acompañábamos a ellos a muestrear y de paso también nosotros íbamos a ir a ver qué encontrábamos no íbamos con la cabeza buscando a Serena entonces cuando fuimos estábamos con Tincho buscando y antes igual había ido otro de los chicos que creo que había sido Johnny me parece y habían visto una estrellita esta estrellita y bueno y eso como que quedó ahí o sea Tincho me dijo una vez la vieron pero después yo nunca más las vi me dijo él así que podríamos ir a ver qué pasa pero no íbamos con esa idea digamos y bueno y cuando llegamos que empezamos a recorrer las rocas y a dar vueltas y a ver qué encontrábamos y demás la vimos y ahí yo la vi y era tan hermosa y dije ay me encanta entonces es como que me enamoré de esa estrella y era tan chiquitita claro sí fue un amor a primera vista y era tan porque es muy chiquitita la estrellita tiene como máximo hasta ahora lo que hemos visto de diámetro 20 milímetros o sea y hemos visto ejemplares que son así como la uña así de chiquititos entonces es muy mini es muy chiquitita y también es muy difícil encontrarla por eso o sea tenés que ir con el ojo muy bien preparado porque si bien es naranja que vos ves algo naranja en la roca pero no es tan fácil de buscar aparte suelen estar nosotros las muestramos con mareas muy 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 bajas entonces tampoco sabemos todavía si es que es una especie más de intermarial bajo o más de de submarial es como que eso lo tenemos que eso lo vamos a a ver ahora investigar ahora pero bueno desde ese momento es como que yo la vi y dije ay sí me encanta esta estrellita fue algo así no no y bueno entonces nada a partir de ahí yo le dije a Tincho que quería volver a ir que quería ver de nuevo a ver cuántas había dónde estaban y ahí me empezaron a surgir todas estas preguntas ¿no? de ver de empezar a preguntarme muchas cosas pero como que nació así mi amor por esa estrellita fue el flechazo claro tal cual me flechan así Karina Alejandra Morales te pregunta si las estrellas tienen alguna función específica dentro del ecosistema en donde viven sí las estrellas sí los equinodermos en general equinodermos son para los que no saben las estrellas de mar los lirios de mar los ofiuros y los erizos de mar no me olviden de ninguno y los pepinos de mar si me escucha algún pepinólogo por ahí bueno entonces todos ellos cumplen un rol importante en el ecosistema bueno en el caso de las estrellas de mar por ejemplo una de las funciones que tienen es que a veces actúan como reguladoras de la comunidad ¿no? de ciertos organismos hay una especie que es Acantaster Plantsy o Plantsy no sé cómo se pronuncia la verdad pero bueno que ella es una estrella depredadora de corales y eso genera un cambio en el ecosistema y todas tienen como un rol así después también bueno un rol trófico también ¿no? muchas son depredadoras y también tienen una variedad de dieta muy grande entonces son presas también de muchos otros organismos pero bueno sí digamos como para ejemplificar lo que se entienda eso es una de las cosas importantes entre muchas otras igual te pregunta Morena Larcón ¿qué clase de estrellas de mar abundan o son más reconocidas allá en Argentina? bueno eso qué buena pregunta que hizo ahora con el tema este de la revisión bibliográfica pude determinar ¿no? ese tipo de datos de ver dónde habían más y cuáles habían y demás la verdad que hay muchas estrellas tenemos muchas estrellas acá tanto de la parte intermarial como de profundidad y generalmente las que son más reconocidas por lo menos acá en Patagonia en la provincia de Chubut por ejemplo que es donde bueno yo voy es Anasterias Minuta o Anasterias Antártica que está más al sur después también Cicetra hemos visto Cicetra Berrucosa que es otra especie de estrella Cosmasteria Lúrida es es plaga hay mucha cantidad no sé si plaga pero pero hay mucha cantidad y esa se la ve en el Golfo en Puerto Madryn también se encuentra en pasando el cóndor en una playa que ella va a saber bien también hay es una parte de intermariales donde también se encuentran después otras también conocidas son a los Ticaster Capensi que es otro tipo de estrella pero bueno como que uno digamos por una cuestión obvia de que en el intermarial uno tiene acceso más fácil y también directo de poder buscarlas y recorrer y encontrarlas a diferencia de cuando uno se tiene que embarcar para muestrear son las que más se observan Anasterias y bueno ahora también Asterina pero esas son como las más características genial te pregunta Mariela que si hay en otros lugares del mundo esta especie de estrella me imagino que habla de la Asterina ah supongo que sí no Asterina Fimbrata por bibliografía también y bueno por lo menos por lo que yo ahora me estuve viendo solo se está citada acá para toda la parte del Atlántico Sur y se encuentra citada a lo largo de toda la Patagonia desde el Golfo San Matías que es en la provincia de Río Negro hasta Tierra del Fuego y también se la ha registrado en el Banco Burbud que es una zona que se encuentra creo que es 200 aproximadamente por ahí de kilómetros desde la Isla Malvina ya son aguas más antárticas así que por ahora está reportada ahí acá en Argentina tenemos dos especies de Asterina Asterina es un género de estrella donde más o menos hay 30 especies reportadas en todo el mundo de las cuales dos están acá que una está más al norte que es Asterina esterífera que se encuentra en Mar del Plata que es provincia de Buenos Aires y también en Cabo Frío que ya es Brasil y la otra Asterina que es esta Asterina fimbriata esta bella estrellita que está acá en la parte de Patagonia ok no pues Ari estoy invitando a todos que si tienen más preguntas vayanla dejando en los comentarios y mientras tanto Ari ¿quién es? ¿o quién ha sido tu inspiración? ya sea en lo personal o en la biología lo que nos quieras compartir ah y esa pregunta es como un poco difícil contestar porque me ha pasado que a lo largo de todo el trayecto ¿no? de mi vida y de lo que he recorrido para elegir esta carrera como que siempre vas teniendo un referente quizás no sé si por ahí una inspiración ¿no? así pero pero sí referentes que bueno en mi caso por ejemplo estos biólogos que yo conocí durante mi secundario para mí fueron grandes referentes porque fueron los primeros que a mí me digamos me involucraron en este mundo marino por así decirlo y después también bueno Tincho y muchos autores que yo he leído como María que te decía después también leí muchos trabajos de James McClintock que también me parecen súper interesantes que bueno no sé como que son por ahí hacen estos tipos de estudios entonces uno como que los tiene ahí medio referentes ¿no? así que yo creo que por ahí es como que fui teniendo varios a lo largo de toda la carrera y que seguro voy a seguir teniendo va a ir creciendo la lista sí y justamente y justamente mi siguiente pregunta es como que ¿con quién te gustaría colaborar en un futuro? de todos estos investigadores que has leído bueno me gustaría mucho con María me encantaría después también con Damián Gil que es un investigador que está más al sur que él también trabaja con la parte reproductiva él trabaja con la especie que nombré hace un ratito que era Anasteria minuta también trabajó con otras especies pero bueno como que he leído mucho y he citado mucho trabajos de él de esa especie entonces estaría interesante por ahí hacer alguna colaboración y también me gustaría mucho trabajar con Renato que es el brasilero Renato Ventura que bueno también me gustan mucho por ahí los trabajos que ha hecho y de hecho él trabajó con la otra Asterina Estelífera así que por ahí estaría interesante poder hacer algo con ellos me gustaría estar genial ya verás que sí Ari vamos si se puede ese team si se puede va a estar fuerte alguna anécdota curiosa chistosa que me quieras compartir hay anécdotas sí tenemos varias anécdotas y siempre son en el campo porque si bien uno va al campo a hacer el trabajo y a muestrear también te pasan un montón de cosas como que te podés caer en el intermarial y un montón de más hay una anécdota que que es muy graciosa porque bueno la primera vez que yo voy al campo que vamos a esta playa a muestrear que fuimos con otro investigador que era Javier bajamos con Tincho ese día era un día espantoso fuimos un fin de semana todos los días lluvia barro por todos lados encima el camino para ir desde el pueblo donde uno duerme hacia la playa es todo tierra o sea todo ripio entonces eso se había hecho como una mezcolanza de barro que era no saben lo que pasó por ahí y bueno este fin de semana igual nosotros nos bajamos a muestrear porque teníamos que aprovechar la salida y todo así que con lluvia y todo igual habíamos bajado y bueno esa vez ahí fue donde vimos bien dónde es que estaba Asterina esta especie entonces Tincho a mí me dijo vamos a establecer para acordarnos alguna referencia acá en la playa de decir bueno entre este poste y este poste por decir algo sabemos que es ahí cosa de la próxima vez que volviéramos a ir ya saber bien dónde está así que bueno yo viste bien concentradísima todo dije bueno esa es la roca así que me la voy a acordar patente me la voy a acordar re bien habíamos señalado entre una entre una casita que hay y otras rocas dijimos bueno es ahí listo entonces yo listo ya lo tenía reincorporado todo re bien re aceptadísimo sabía dónde quedaba después pasaron unos meses varios meses y vamos ahora en marzo bueno fue el año pasado que fuimos con Lori y con Tincho ya a ser mi primer muestreo oficial digamos de lo que era la tesis entonces bueno llegamos al campo todo y lo que nosotros tenemos es que como se muestrea con la marea muy muy baja apenas sube un poquito ya está no podés seguir muestreando porque no está en otra parte entonces tenés que aprovechar bien los tiempos tenés que llegar y laburar a full y saber dónde está por un tema de bueno de hacer más como más rápido el trabajo ¿no? y que sea más productivo también así que bueno llegamos ese día un día hermoso un sol súper radiante era el día ideal para encontrar asterina y volver súper felices y bueno nos bajamos de la camioneta todo yo re emocionada y re feliz porque era mi primer muestreo de la tesis y Lori todavía no ha ido con nosotros a esa playa entonces era su primera vez entonces Tincho a mí me decía vos te acordás ¿no? te acordás dónde era te acordás bien que habíamos dicho sí obvio que me acuerdo yo la tengo re bien re fija acá todo bueno y Lori se reía ¿viste? y Lori me dice bueno Ari si estás segura vamos nomás sí, sí, sí vamos listo entonces bajamos todo Tincho se puso a armar el dron y todos los equipos porque él por ahí nos hace imágenes y también yo quiero mostrar toda esa zona de estudio desde arriba entonces él como que nos hacía toda esa parte también como yo ya sabía qué trabajo tenía que hacer y cómo era el muestreo entonces podía ir con Lori nomás tranquilamente así que bueno vamos vamos con Lori nos preparamos todo teníamos un ratito ¿no? un ratito de marea hasta que empezaba a subir así que teníamos que aprovechar así y bueno Tincho ve que yo encaro o sea yo estaba la camioneta estacionada acá y yo tenía que ir directo a la roca entonces yo lo que hice fue hacer toda una vuelta así ¿no? en vez de ir acá que en mi mente para mí era hacer así bueno entonces íbamos caminando con Lori íbamos viendo las rocas y no aparecía y no aparecía y yo digo ay qué raro qué estará pasando porque estaban acá y yo viste miraba así y decía era acá entre este posto y el otro bueno y yo o sea estábamos muy lejos de donde estaba Tincho con el técnico que siempre nos va a ayudar que en ese momento había ido el Bebo a ayudarnos y bueno que le decimos así al Bebo que Ricardo Vera un técnico que siempre nos ayuda y nos lleva a estos lugares y entonces él estaba con Tincho desde la costa ¿no? y nosotros estábamos más adentro entre las rocas y por ahí no se escucha bien los gritos ni nada de eso entonces bueno con Lori íbamos caminando y Lori me decía Ari qué raro que no estén y yo por adentro decía ay no no puede ser porque era mi primer muestreo yo estaba re contenta y de repente no había ninguna estrella y yo dije ay no qué pasó se fueron no sé o qué pasó con la población de estas estrellas bueno y empezó la marea a subir y a subir y a subir cada vez más entonces yo iba con un baldecito y Lori tenía otro balde en la mano y yo en un momento bueno dejé el balde en una roca no sé dónde lo dejé quedó por ahí y yo seguí caminando y yo por adentro me estaba empezando a sentir un poco triste porque digo pucha no puede ser que no esté si estaba acá hace unos meses estaba acá y empezamos a ver que Martín cada vez nos volaba el dron más cerca entonces yo dije qué está pasando porque Martín o sea no vuela el dron al lado de la cabeza de uno obviamente y era como que nos volaba el dron y el dron se iba para el otro lado y yo no captaba la idea de que él nos estaba diciendo que no estábamos ahí o sea que ahí no es el lugar era para allá y con Lori nos reíamos estábamos retentadas porque decíamos Martín debe estar aprendiendo a volar el dron o algo así o no sé y era como raro y era como raro que aparte Martín no estuviese muestreando toda la zona y eso como habíamos quedado o sea estaba arriba de nosotras y yo decía ay no sé qué está pasando bueno entonces yo estaba muy nerviosa y me tenté de risa de los nervios que tenía entonces bueno y en un momento le digo a Lori como media triste le digo ay Lori se desaparecieron estas estrellas no voy a poder hacer la tesis y me dice no tranquila y en un momento bueno ya la marea había subido un montón el balde había quedado re lejos así que tuve que ir a buscarlo porque no se lo llevaba a la marea teníamos una tijerita adentro que se perdió en el agua nunca la recuperamos así que nada un garrón y bueno entonces volvíamos con la cara re triste re larga hacia la costa y vemos que Martín estaba re tentado de risa y yo estaba como por qué se está riendo tanto si no encontré nada y Martín estaba nada o sea estaba muy tentado de risa entonces yo digo qué pasa y me dice Ari yo te estaba señalando con el dron que era para el otro lado o sea vos te fuiste toda la marea a recorrer la playa por allá y nada que ver me dice menos mal que te pregunté si te acordaba y para mí en la cabeza era para el recorrido que hice y yo decía ay no cierto era acá derecho así que nada ese día bueno no pudimos mostrar nada y no pudimos obtener nada que bueno porque yo no me acordaba dónde quedaba el lugar al final y bueno ahora sí que no me lo olvido nunca más así que te puedo llevar bien directo hacia el lugar no me va a volver a pasar y al otro día volvimos a ir y las encontramos y sí definitivamente era ahí y bueno nada así que ahí nos volvimos felices pero bueno eso quedó como para la historia porque al final yo pensé que la tenía re clara con el sitio de muestreo y no un desastre así que bueno yo no estaba malificada y yo creo que me deben haber visto la cara triste y muy larga porque esa noche comimos riquísimo nos hicimos unos pedazos de sándwiches nunca habíamos comido así tan rico en la campaña así que yo creo que fue por eso también me parece sí para animarse sí tal cual Ari este voy a cortar el live porque ya Instagram me está marcando pero ahorita regresamos vale listo perfecto es que todos los amigos que están acompañando ahorita regresamos vale genial vale ahorita nos vemos hola que tal ya estamos de regreso en esta interesante charla que tenemos con Arianna en el alcohol esperemos unos minutos para que se vuelva a conectar acá estamos de nuevo regresamos con las estrellas así que aprovechen 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 si quieren conocer más datos curiosos sobre estrellas ay Ari entonces si son todas unas anécdotas no todas las que pasan en campo se quedan para un día un día un día llovía 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 un montonazo casi siempre nos tocan días así viste que vos decís ay no puede ser y bueno nada la verdad que yo tenía más ganas de quedarme dentro de la camioneta que estar en las rocas pero bueno teníamos que ir entonces íbamos caminando y Martín dice guarda que te vas a estaba medio complicado el intermedial y yo le digo pero no entonces por hacerme la linda estábamos o sea mientras que buscábamos las estrellas yo me puse como a hacer así entre las rocas iba con un pie después iba con el otro y por un momento pa me caí ahí entonces bueno me terminé mojando me entró un montón de agua fue todo y se mataron de risa y yo no quería decir nada y yo me levanté así lo más bien como que acá no pasó nada y yo pensé que Martín no me había visto entonces yo dije ah bueno ya está ni voy a contar y justo en ese momento andaba con un poco de rodilla así que ahí me la terminé de hacer me quedó re doliendo pero bueno yo me la venía re bancando aparte no quería decir que me había caído porque justamente ya me habían avisado y yo dije no sí 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 exacto y así que bueno nada volvimos lo más bien yo como perfecta en perfecto estado y cuando íbamos en la camioneta yo estaba empapada y no me quería sacar el huevo porque estaba re mojada y no quería que supieran y Martín dice no no sacatelo que acá en la camioneta nos tenemos que subir sin los trajes no sé qué bueno entonces yo me lo saco claro cuando me lo saco tenía el pantalón era era todo un no sé era toda una gota no no estaba empapadísimo y yo estaba muerta de frío encima y bueno y Martín se empezó a reír viste y el técnico también porque nada me cargaban porque justamente por no haber llevado el traje seguro y todo y hacerme ahí la canchera con ese traje me terminé empapando así que bueno nada eso también quedó y hubo un día que habíamos ido a muestrear y yo estaba media cansada entonces habíamos ido con no me acuerdo ahí creo que fue otro de los técnicos que no era el Bebo fue otro de los técnicos era no sé si Fabián o bueno un técnico y estábamos con otro investigador que iba a buscar otro tipo de muestras y nosotros dos con Tincho entonces bueno llegamos de la camioneta todo ese día también había llovido y habíamos hecho como tipo un safari o sea yo iba atrás sentadita Tincho iba adelante con el técnico y yo iba al lado del otro investigador y yo iba cebando mates y bueno entonces claro el camino estaba como medio viste que tenías que subir porque era todo así un barrial tremendo entonces había que ir con cuidado y a mí el mate se me iba haciendo así para cebar y en un momento yo estaba como tan fascinada porque íbamos como haciendo un safari entonces yo estaba como y Martín tenía una cara como diciendo Ari pará o sea porque no sabemos si íbamos a poder llegar entonces yo estaba re disfrutándolo y en un momento le digo al técnico ponete una canción así como un reggaetón o algo para ir cantando viste y bueno entonces nada el técnico re copado pusimos un tema de cumbia entonces íbamos ahí re felices y yo con el mate y el investigador que era todo mío pobre no la estaba pasando muy bien y estaba dormido pero yo no sabía que estaba dormido porque él estaba con los lentes de sol entonces yo agarro y entonces nada íbamos así todos cantando qué sé yo y de repente lo miro así y le digo Javi Javi le digo viste a todo esto no era Javi era otro técnico pero yo suelo cambiar el nombre de la gente entonces le digo Javi tomate el mate para pasar este momento y cuando le voy a dar el mate pobre o sea lo mojé todo el mate se me cayó encima de él y encima no se llamaba Javi o sea pobre pobre entendés yo era como ay no así que bueno y ahí también me recargaban y lo peor es que ese día llegamos ahí a la cabaña yo estaba muerta me pegué un baño y me fui a acostar pero no tenía intención de quedarme dormida viste la idea era bajar abajo que estaban ellos y no sé jugar a las cartas o ver qué hacíamos mientras tanto al otro día volver a ir al campo entonces yo subo me baño todo me cambio y había una cama de dos plazas preciosa un colchón divino y yo dije no listo ahí me tiro yo entonces me tiré así lo más bien y estaba con el celular y se ve que de repente chau listo me dormí y el otro día me levanto y pobre o sea todos ellos que encima bueno son más grandes y aparte le correspondía a ellos usar esa cama yo estaba lo más pancha ahí tirada y todos ellos durmiendo todo arrinconadito en un colchoncito así de una plaza ay no 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 y yo levanté así lo más bien me dice buen día y me miraba con una cara como diciendo te vamos a matar qué buen día así que bueno nada ese día tuve que hacer muestreos para todos para todos para recompensar sí 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 para compensar pero sí siempre nos pasa algo así o sea no la pasamos bien nos divertimos mucho y ya todos aquí notamos que ir a muestrear contigo es este pasarla genial es pasarla genial los invito cuando quieran venir seguro que alguna surge no lo pasamos muy lindo con eso que dijiste poner el ambiente en la camioneta ya me ganaste y ya te quiero decir sí ay no sí siempre siempre hay algo para contar sí 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 ay yo lo disfruto mucho me encanta ir al campo es como que no sé me fascina me encanta eso ya queremos que todo acabe para poder regresar no ay sí esperemos que sí tal cual sí 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 ay Yari este algún consejo que les quieras dar a los futuros diólogos o a los que quieran trabajar con estrellas bueno como consejo yo daría que es algo que también me pasó a mí por eso lo doy es que como que uno nunca tiene que bajar los brazos siempre hay que seguir para adelante así se ponga cuesta arriba así digas no sé qué voy a hacer con esto no sé si me va a dar como espero pero yo creo que siempre hay que seguir peleándola y remándola porque las cosas llegan en algún momento y si no se dan como uno esperaba bueno algo va a surgir algo nuevo que de hecho creo que eso siempre pasa o por ahí uno está desganado o no tenés como las mismas ganas que antes pero después te terminás dando cuenta que que sale bien o sea de alguna u otra manera sale bien y de todo se aprende y nada como que yo eso como que siempre siempre hay que seguir para adelante y confiar también en lo que uno hace creo que eso es re importante y bueno el hecho de no tener miedo a preguntar y a consultar así como bueno supongo yo que vos también habrás te habrá pasado de decir bueno a ver qué hago me animo le pregunto a este investigador si puedo trabajar con él o no o qué hago me presento no me presento a esa beca o a esa oportunidad porque siempre siempre algo bueno va a salir o sea yo creo que que bueno que para mí eso hay que animarse hay que animarse y darle para adelante así es totalmente un consejo muy acertado de que nunca quedarse con las ganas intentar preguntar presentarse o así sea el investigador más importante siempre tal cual hay que tocar puertas por aquí dicen el mejor consejo salir a tomar muestras con Ari sí definitivamente ah sí sí totalmente igual Brenda dice tú y Gio si quedan fiesta ok yo soy re fiestera a mí me encanta sí sí en el próximo congreso en el próximo congreso ahí vamos a a poder disfrutar y bailar eso eso teníamos oportunidades de poder coincidir y platicar bailar y hacer todo sí ofrecer tal cual todos extrañamos el clay y creo que bueno cuando volvamos va a ser lindo todo ese encuentro va a estar bueno vamos a disfrutar muy totalmente bueno Ari pues ya estamos llegando al final de esta charla agradezco mucho el que nos hayas acompañado y que nos hayas contado pues acerca de ti de tu historia tus proyectos porque estás a punto de finalizar que estoy segura que va a ser todo un éxito muchas gracias que sé que no la necesitas porque te irá genial muchas gracias con ese doctorado con ese doctorado que estás por comenzar ya en unos meses igual vamos a estar muy atentos porque todos queremos saber qué pasa con esa estrellita que es incubadora éxito éxito en todo lo que venga y siga lo haciendo así como hasta ahora con mucha pasión pasándola genial la verdad es que nos hemos pasado muy buenas y pues como ya dijimos esperemos coincidir pronto en algún otro clay o en alguna otra ocasión claro que sí 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 en algún muestreo quién sabe sí Gio tal cual gracias gracias por la oportunidad y ahí está bueno ya te lo dije pero me parece súper interesante este programa que vos tenés donde cada uno pueda contar lo que hace y dar a conocer también distintos trabajos y resultados y todo porque está bueno poder compartir un poco de ciencia y también surgen estas preguntas que están buenas entonces todo esto está muy lindo poder divulgar esto que uno hace y darlo a conocer está genial así que re contenta de que me hayas invitado y poder contar un poco sobre lo que hago así que bueno y gracias también a todos los que se conectaron y por sus preguntas nada súper contenta sí igual la pasión muy bien Ari es un gusto estar contigo gracias gracias a todos los que se conectaron estuvieron aquí participando preguntando muchas gracias y pues los espero el próximo martes con una nueva invitada muchas gracias y abrazos gracias un abrazo súper grande y a todos los que se conectaron también chau 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 Gracias.